Goleadores bienvenidos, pues esta noche León y América disputaron la ida de los cuartos de final con un empate a dos goles. Al término del compromiso el entrenador de América Andrés Jardín reveló la razón por la cual tuvo que sacar a Henry y Julián Quiñones. Llevo un no tan fresco en el segundo tiempo y teniendo la banca que tenemos hay que muchas veces dar tiempo a los que entran también para se ambientar con el juego y tener tiempo para conseguir al final hacer alguna diferencia. Henry también ya lo vi bastante cansado pero fue simplemente para dar aire al equipo y bien ahí sí Julián, yo imaginaba jugar los 90 y tiene un calambre normal de justamente quien no juega a tiempo 90 minutos. Entonces ahora las propias partidas van nos condicionando normalmente y bien pero ni un de estos casos preocupa. En otras noticias el entrenador de León Nicolás Larcamón habló sobre el rumor que circula, el cual menciona que Larcamón está peleado con algunos de sus jugadores más importantes. Sobre esto el argentino mencionó lo siguiente. Sinceramente me sorprendió, soy sincero, me sorprendió mucho la noticia y todo lo que estoy peleando con el otro, con Rota, con Jesús. Sinceramente estamos moviendo al contrato, en mucho éxtase el propio de que logramos, logramos esa clasificación a Luísa, o logramos querido quizás que sea de una manera más contundente. Por logramos, fue un terno complejo y bien los años los que están cerca del equipo acá del tiempo. Hoy estamos, venido con chicas a la misa de partida con la camiseta, que en 15 días van a decir en un nivel de club. Muchos chicos de acá no tienen uno, no tienen dos, no tienen varios años en el club. Le han salido muchísimo con marcarse a una cita mundialista con los colores de esta institución. Hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos muy orgullosos, estamos muy contentos, todo el tiempo siendo conscientes de que hay ese margen de mejora para atacar. Pero realmente lo que son las relaciones humanas a nivel interno, estamos en un momento espectacular. Sinceramente se los digo, entiendo de no sé cómo funciona el aparato en términos periodísticos, por qué, de no, ni cómo. Por último diversos medios deportivos destacaron dos acciones polémicas en el partido. La primera tiene que ver con el gol de Henry Martin, el cual para muchos es fuera de lugar, aunque las tomas con vectores lo colocan como un gol válido. A su vez se debate mucho sobre esta falta cometida por el diente López, la cual pudo significar al segunda amarilla y expulsión, al término del partido se elvió al arbitro dialogando con el diente y señalándole que pudo expulsarlo por esa acción. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte para estar informado, hasta la próxima.